P.F. Chance presenta su nuevo menú de temporada llamado Desde Asia con Amor, con una variedad de sabores, texturas y colores de la comida asiática que resaltan la promesa de brindar recetas originales inspiradas en las tendencias más populares de la región. Por su parte, se unen al menú dos bebidas que lo vienen a complementar de forma perfecta, la bebida sin alcohol, Apple Mist y el coctel Bourbon Passion. Este plato es característico porque el pollo va muy suave, no se cocina hasta que el pollo esté crispy como regularmente cocinamos otros platos. Este plato, como comentario inicial, les quiero decir que es un plato muy picante. Para alguien que no está acostumbrado a comer picante a esa potencia, hay que tener cuidado. Sésame Crushed Aji Steak, este también es uno de los platos característicos. Me gustaría hablarles un poquito de este atún porque es un atún como el caso de las costillas. Este atún viene importado de Vietnam. Con este nuevo menú de temporada, todos podrán disfrutar desde un atún japonés hasta un curry vietnamita, pasando por fideos tailandeses y pollo picante con salsa tradicional china. Este menú de temporada estará disponible por ocho semanas, desde el 5 de junio hasta el domingo 30 de julio. Los precios de los platos fuertes van desde 75 quetzales hasta los 130 quetzales.